Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos esos números justo por acá y ahora nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 5 entre 2 no es exacto. Entre 3, por ejemplo, 5 entre 3 justo no es exacto. Entre 5 sí, todos se pueden, así que entre 5. 5 entre 5 a 1, 15 entre 5 a 3 y 35 entre 5 a 7. Ya está. Ahora, ¿se podrá seguir todavía probando? Ya no es necesario. El truco dice que cuando entre ellos, aquí al final, entre ellos queda un 1, significa que ahí termina. Y listo, ahí acabó. Y siempre el máximo común divisor aparece aquí, 5. ¡Respuesta! 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 ¡Respuesta!